Bueno, ¿cómo estás? Gracias por esta tremenda oportunidad y voy a ir directo al grano. El motivo de este video es enseñarle a la audiencia cómo estudiar mejor desde una perspectiva, desde la mirada, desde la salud. Cómo aprovechar el ritmo circadiano, cómo aprovechar la meditación para estudiar mejor, qué suplementos tomar, qué suplementos no tomar, cuáles son prácticas nocivas o tóxicas para el cerebro que te impiden estudiar, concentrarte, tener memoria. Y todo lo que cualquier estudiante, ya sea estudiante a nivel secundaria, universidad o posgrado, necesita o debería saber. Clarísimo. Bueno, para los que no conocen a Nico, Nico Fernández Miranda tiene un canal gigantesco que creció por necesidad de las personas, sinceramente, en donde explica cómo estudiar mejor, donde explica cómo aumentar la performance cognitiva. Lo que vos tenés que entender acá con respecto a el uso de tu tiempo y las estrategias correctas como para mejorar la performance cognitiva, es que hay etapas. Hay etapas donde yo puedo aplicar cosas que tienen que ver con mi rutina, hay etapas donde yo tengo que aplicar cosas que tienen que ver con mi alimentación, y hay etapas donde yo ya sí puedo maximizar mis beneficios usando, por ejemplo, sustancias que mejoren mi performance cognitiva. Eso es lo primero que hay que entender. Y obviamente lo que todos deberíamos hacer es asegurarnos de que estamos haciendo las cosas dentro de nuestra rutina, de nuestra vida cotidiana, necesarias como para potenciar el funcionamiento de nuestro cerebro y como para entender que todos tenemos que hacerlo. No lo tiene que hacer solamente una persona que está estudiando una carrera. Lo tiene que hacer todo el mundo. ¿Por qué? Porque aumentar tu performance cognitiva siempre te va a servir. Porque potenciar la capacidad a través de la cual vos podés estar atento o la capacidad a través de la cual vos podés sacar conclusiones te va a permitir llegar a conclusiones que otra persona no llega. Entonces te va a dar una ventaja competitiva, sinceramente, que es importante. Y a su vez te va a permitir ser mejor en tu trabajo o en la actividad que vos hagas. No importa si querés jugar a videojuegos o si sos un atleta profesional, en toda la gama de posibilidades te va a servir mejorar tu performance cognitiva. Lo que hay que entender dentro de la rutina ideal como para estudio es que la evidencia ya está. Si empezamos entendiendo el ciclo circadiano y decir, bueno, ¿cómo tengo yo que diagramar mi rutina, mi vida cotidiana como para entender qué es lo ideal? Ya está. ¿Por qué? Porque en 2017 el premio Nobel de Medicina, que en realidad en este caso es de fisiología, se gana por un sistema de proteínas, una proteína en realidad que codifica de alguna manera, para bajarlo a la coloquialidad, el reloj biológico del cuerpo. Que determina ciertos procesos que van sucediendo a lo largo del día y nos dice, mira, esta es la secuencia ideal para el funcionamiento de nuestro cuerpo porque estos son los horarios que tu cuerpo tiene. Yo puedo no respetarlos, puedo dormirme a las 5 de la mañana, puedo irme de fiesta, puedo hacer un montón de cosas. Pero cuando yo hago eso, si yo tengo un horario ideal, por ejemplo, de producción de testosterona, tengo un horario ideal de funcionamiento cognitivo, tengo un horario ideal de sueño y rompo esos horarios, automáticamente lo que va a hacer mi cuerpo que es, en vez de hacer 100% ese proceso, va a bajar ese proceso a 30, 40, 50%. Entonces estoy perdiendo algo que normalmente mi cuerpo necesita para funcionar correctamente. ¿Cómo es esa secuencia? La secuencia nos dice, en términos de performance cognitiva, que a todos nos ha pasado que no cumplimos eso, pero la secuencia nos dice que las 10 de la mañana, aproximadamente, es el horario ideal para el funcionamiento cognitivo, para la performance, para el horario de más atención. ¿Esto qué pasa? Que necesita que vos hayas tenido un buen ciclo de sueño, necesita que vos te hayas dormido una hora pertinente para que puedas cumplir con esta secuencia, y no me va a servir si yo me dormía a las 6 de la mañana. Entonces, respetando esos parámetros es donde yo digo, yo puedo maximizar el funcionamiento cognitivo de mis neuronas, si yo respeto levantarme temprano y a las 10 de la mañana estar estudiando. ¿Eso qué me dice? Me dice que esta dicotomía que todos conocemos de, no, esta persona es más nocturna, no, a esta persona le conviene estudiar de noche. Sí, los pájaros y los búhos. Exacto. Existir existe, pero tiene mucha menos diversidad de la que nosotros pensamos. No hay alguien que funciona correctamente durmiéndose a las 4 de la mañana. No existe eso. Existe que vos seas un poco más noctámbulo que otra persona y tengas un delay de dos horas. Claro. No que tengas un delay de... Pero no a las 4. Exacto. No tengas un delay de, en vez de dormirte a las 10 y media de la noche, dormirte a las 4 de la mañana y haber estudiado en ese tiempo. Podés hacerlo, pero vas a perder capacidad de funcionamiento. ¿Y qué es lo que va a pasarte? Va a pasarte, vas a arruinar tu ciclo circadiano, vas a arruinar tu horario de sueño y de vigilia. Y lo que va a pasar en ese proceso es que hay un circuito que se transforma, donde la memoria reciente se transforma en memoria a largo plazo. Que es un proceso que normalmente sucede durante el sueño, pero lo que hace básicamente es decirnos, che, yo me tengo que ir a dormir para que lo que yo estudié se transforme en un conocimiento que yo voy a poder usar más adelante en la vida. Clave. Clave para los alumnos que por ahí dicen, bueno, voy a... Porque, inclusive lo hice yo en la carrera, tenía una compañera que decía, bueno, si tendría una pastilla para no dormir, no dormiría. Y dormía 3 horas por día. Y vos decís, claro, de esa manera es imposible generar nuevos conocimientos, memoria a largo plazo, si no dormís. A ver, hay una idea que a mí me sirve mucho como metáfora, me servía mucho cuando yo daba clases de anatomía, yo di mucho tiempo en clases de anatomía, me servía mucho en ese proceso, que es entender que vos necesitas algunas estructuras, algunos cambios estructurales en el cuerpo que suceden durante procesos de anabolismo, durante procesos de construcción de tejido nuevo. Como podés construir músculo, podés construir nuevas redes neuronales. Y lo que hay que entender de esas redes neuronales, básicamente, es poder entender que vos necesitas ese proceso para generar un cambio a largo plazo. Sin ese proceso que sucede durante el sueño, de la misma manera que yo construyo músculo, no cuando estoy levantando la pesa, ahí rompo el músculo. Construyo músculo cuando estoy comiendo, cuando estoy durmiendo, cuando estoy produciendo más testosterona y más hormonas anabólicas. Entonces, durante esos procesos es donde yo realmente hago la construcción del músculo. De la misma manera sucede durante el sueño. Yo realmente construyo nuevas redes neuronales durante el momento en el que no estoy usando tanto las redes neuronales. ¿Cuándo sucede eso? En sueño profundo, donde mi cerebro está funcionando en ondas delta, que son las de menor frecuencia de actividad, son las más bajas en hertz, justamente porque es el momento de menos actividad, es el momento donde yo lavo, me llevo con un líquido que se llama líquido de cefarorraquidio, me llevo la adenosina que sobra, que se usó para producir energía, y puedo hacer procesos de reconstrucción de mis células, de reciclado, de generación de procesos necesarios para estar mejor, donde disminuyo mis riesgos de deterioro neurológico. Entonces, me sirve para vivir más tiempo, me sirve para no tener demencia cuando sea grande, me sirve para aumentar mi performance cognitiva, me sirve por un montón de lugares, y esas redes se construyen durante ese proceso. Bien. Y hablando del ritmo circadiano, suponente que la persona no puede estudiar a las 10 de la mañana, y tiene que estudiar porque tiene hijos, porque tiene trabajo, sí o sí a la noche, y se siente nublado, ¿viste cuando tenés que decir, che, no, no estoy ilvanando las ideas? ¿Qué podría hacer esa persona para sacarse esa niebla de la cabeza y potenciarla un poco más? Bien. A ver, hay que entender dos cosas de esta niebla mental, que es que primero tiene un montón de causas, ese es el primer concepto que todos tenemos que saber, y hay causas que tienen que ver con nuestros hábitos, causas que tienen que ver con nuestra alimentación, causas que tienen que ver con enfermedades que podamos tener, hay miles de opciones de causas. Vamos a las más comunes como para entender, bueno, cómo podemos potenciar el funcionamiento de nuestro cerebro. El primer concepto que vos tenés que entender acá es que nosotros no podemos ser buenos en algo que nunca entrenamos. Yo no soy bueno en matemática, bueno, listo, tengo que hacer horas de matemática para aprender esa habilidad, para entender cómo hacer correctamente los procesos cerebrales y van a ser buenos en matemática el día de mañana. Eso mismo vale para las actividades cerebrales. Yo necesito entrenar ciertas actividades, por ende, necesito entender dicotómicamente si yo tengo un problema en donde mi capacidad de atención es mala o donde yo nunca entrené mi capacidad de atención y por eso es mala. Ese es el primer punto. Dentro de lo que es, ya no entrenamiento, sino alimentación, hábitos, lo primero que hay que entender es que hay una curva muy importante de rendimiento cognitivo en donde el nivel de actividad cerebral nos va a ayudar a, o nos va a perjudicar el entendimiento y nos va a generar la niebla mental o nos va a excitar de más y nos va a generar también una contra para estudiar, pero hay un punto ideal, que es un punto de excitabilidad del cerebro que es ideal para estudiar correctamente. Ese punto necesita que yo tenga una buena dieta, básicamente una dieta de bajo índice glucémico. Yo no me importa si vos querés hacer una cetogenia porque leíste los beneficios cognitivos de la cetogenia, no me importa si querés hacer palio, no me importa si sos vegano, no me importa nada de todo esto, mientras que vos me mantengas una alimentación de bajo índice glucémico, que es otra cosa, que es no hacer picos de azúcar en sangre con el alimento que yo estoy consumiendo. ¿Por qué? Porque esos picos aumentan la excitabilidad neuronal durante el tiempo del pico, o sea, yo me como un dulce, me como una gaseosa, me tomo un vaso de algo azucarado, me aumenta el azúcar en sangre, me aumenta la excitabilidad de mis neuronas, yo digo, qué bien, estoy ganando energía, pero obviamente tengo, me paso de excitabilidad cuando yo hago un pico de glucemia, y después tengo la caída de ese pico que me lleva a una depresión de la actividad, a una disminución de la actividad. Entonces, yo lo que quiero es mantener una curva muy estable, de la misma manera que lo hacemos con COVID en su momento, queremos la curva lo más plana posible y queremos, idealmente, una línea mantenida energética muy, muy estable. De hecho, los beneficios, la mayoría de los beneficios cognitivos de una dieta alta en grasas, de una cetogenia, etc., tienen que ver con esa estabilidad de la glucemia que me ayuda a evitar la niebla mental. Eso es solo alimentación. Bien, hablando puntualmente de alimentación, supongamos que somos un estudiante que está, viste, toda la tarde en la universidad. ¿Cuáles serían los top 3 de alimentos que vos, que nosotros vemos que los están comiendo y decís, mmm, eso no hace bien? Bueno, a ver, hay una realidad que es todos le hicimos como estudiantes, primero que nada. Lo segundo que tenemos que entender es que todos lo hacemos y nuestro cuerpo tiene un delay para obtener resultados. Entonces, eso es lo más importante para cualquier estudiante que está viendo esto, que es, vos te vas a tomar un café porque estás cansado, pero el tiempo que vas a esperar para que la cafeína haga efecto no va a ser el suficiente. Entonces vos vas a decir, no me alcanzó esta herramienta, voy a utilizar otra. Y lo que termina sucediendo es que yo me paso en ese rango de excitabilidad del cerebro, me paso, me excedo el nivel de excitabilidad. Eso termina impactándome negativamente ¿por qué? Porque el efecto me dura poco y porque durante el tiempo de duración del efecto yo no estoy aprovechando realmente el beneficio de la bebida, del estimulante, de lo que fuera que haya consumido. Pero básicamente es el exceso de bebidas estimulantes sin ningún lugar a duda, el exceso de los hidratos de carbono refinados que es lo que todos conseguimos fácil y que es la razón por la cual consumimos los alimentos. Los bizcochitos, digamos. Exactamente, exactamente. Y después lo que hay que entender también es que muchas veces en la dieta hacemos durante el tiempo como estudiantes si estamos estudiando en casa nos excedemos de hidratos de carbono pero si estamos estudiando en clases en un lugar presencial tenemos periodos de ingesta de picos de glucemia porque comimos una bebida azucarada porque bebemos un estimulante que encima es azucarado pensá que la mayoría de las gaseosas hoy muchas de las gaseosas que se usan para estudiar para no nombrarte marcas aparte tienen cafeína no solamente tienen azúcar y además esto lo que hace es generarte periodos de ingesta donde vos estás consumiendo hidratos de carbono refinados no estás consumiendo otra cosa tenés un recreo vas a tardar tres horas después sin recreo pero tenés un recreo donde estás consumiendo una bebida azucarada y donde estás consumiendo un hidrato de carbono refinado todo esto libera azúcares rápidamente y más allá de que te arruina te aumenta el peso te genera más insulina tiene más riesgo de enfermedades cardiovasculares a futuro si yo lo repito más allá de todas las consecuencias de salud súper negativas te está operando la performance cognitiva que es lo que viniste a buscar sí, sí o sea justamente estamos haciendo lo que no hay que hacer estamos teniendo un pico de insulina altísimo y si tú tendríamos que reemplazarlo con algo que esté al alcance de cualquier persona que esté estudiando la manera fácil de reemplazarlo si yo tengo más peso el que me gustaría es ayuno intermitente no se trata de entender se trata de entender que el mundo en el que vivís es imperfecto y que no tenés los recursos que quisieras como para mejorar todas las cosas que querés mejorar entonces lo que vos tenés que pensar es cómo puedo tomar de esto a lo que yo pueda llevar a la práctica lo mejor que yo puedo llevar a la práctica es hacer algo que mejore mi performance cognitiva si es lo que yo vengo a buscar quiero estar más atento quiero no tener esos bajones de glucemia donde yo no me voy a poder concentrar y donde voy a tener niebla mental ¿qué tengo que hacer? tengo que entender que eso lo puedo aplicar muy fácil la razón por la que la mayoría de las personas en peso que ya están en el peso que quieren hacen una sola comida por día es performance cognitiva la mayoría de hoy los CEO de empresas americanas el CEO de Twitter el ex CEO de Twitter esta gente cuando hace ayunos tan largos los hace porque está buscando básicamente performance cognitiva ya no está buscando otra cosa no hace falta que los hagas lo que hay que entender es que vos podés potenciar tu performance cognitiva ya con un 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta entonces eso te permite controlar qué es lo que entra a tu cuerpo y qué es lo que no y si vos estás en edad de crecimiento sos un tipo que todavía es adolescente y está estudiando no hace falta que vos metas la basura que vas a meter durante el tiempo que estás estudiando podés esperar al tiempo donde vos realmente podés controlar qué es lo que comes por ejemplo en tu casa y comer lo que te corresponde comer para aumentar tu performance si no lo podés hacer y querés comer alimentos en ese momento lo que más te va a servir son grasas son grasas saludables eso es lo que más va a permitirte extraer energía de manera muy estable y a la vez favorecer el buen funcionamiento cognitivo eso es como en términos prácticos lo que vos podés hacer si estás en una universidad si estás de manera presencial en un lugar y después controlar los alimentos que vos estás consumiendo vas a tomar estimulantes porque te acompañan o porque lo necesitas para estimularte para no excederte vas a tomarte tres cafés tomate el segundo y el tercero descafeinados vas a estar tomando mate todo el día eso te va a querer no cambies la realidad es que la gente quiere creer la gente tiene dos fantasías con respecto al mate la gente cree por un lado que el mate es argentino y la yerba es paraguaya y después lo que vos tenés que entender por otro lado es que vos te vas a exceder de una sustancia estimulante y queremos creer que porque es más natural según nuestro concepto impacta menos en tu performance cognitiva y sin embargo impacta igual porque vos estás consumiendo un estimulante en altas dosis de manera continua eso va a impactar obviamente en dos cosas va a impactar en tus niveles de energía donde el día que vos no lo hagas más van a caer tus niveles de energía sobre todo a nivel neuronal de una manera muy impactante y en segundo lugar hay algo que la gente tiene que entender que es todo lo que hagas hoy tiene un costo a largo plazo que es básicamente entender que nosotros hacemos un ajuste de receptores esto ¿cómo impacta? impacta si vos estás jugando videojuegos impacta si vos consumís pornografía impacta si vos estás consumiendo drogas impacta con algunos alimentos impacta con bebidas estimulantes donde vos das tanto estímulo a áreas de tu cerebro que tu cerebro dice para protegerte de este exceso de estímulo yo voy a bajar la cantidad de receptores que detectan esto pasa mucho con la dopamina por ejemplo ahora seguro hablemos en donde yo lo que hago es básicamente entender que tengo que desacostumbrar a mi cerebro por lo menos tengo que hacer periodos de desacostumbramiento a mi cerebro de esto para que siga cumpliendo el rol que tiene que cumplir si no estás consumiendo un exceso de dosis de algo sin tener ni siquiera los beneficios el alumno que está en la facultad quiere salir a comer algo porque está muriendo de hambre y no está acostumbrado a hacer ayuno intermitente podría salir a comprar nueces por ejemplo entender las grasas saludables como capa 1 está muy bien como entender bueno esto me permite mantener un nivel de azúcar en sangre moderadamente estable esto me permite incorporar grasas saludables o sea tiene un cierto efecto lo que hay que entender acá es después cómo impacta mi sistema digestivo el funcionamiento de mi cerebro porque esa es capa 2 es entender bueno es lo mejor que me puede pasar estar digiriendo un alimento durante el tiempo que yo me estoy concentrando ¿a dónde está el criterio que tenés que tener en cuenta en esto? el 30% de tu energía se gasta en procesos digestivos ¿yo quiero gastar el 30% de mi energía en eso durante un examen? claro probablemente no probablemente quiero gastar el 100% en mi funcionamiento cognitivo y si tengo que estar parado en un oral el resto de energía que vaya a las piernas para no caerme y punto y tener destinada el 85% de mi energía solo para el funcionamiento cognitivo eso es un poco entenderlo desde un lugar utópico donde quiero aprovechar todos los recursos que tengo disponibles después está la sustentabilidad en el día a día donde vos me decís bueno en una clase normal ¿puedo hacerlo? sí por supuesto que puedo hacerlo ¿puedo hacerlo? ¿puedo hacerlo?